¿Qué te dio el burrito Ortega? Porque siempre recuerda a todo el mundo del Racing que teníamos en esa época Pero el River de esa época era tremendo Y Ariel lo que tenía es Es muy educativo lo que tenía Ariel Que es la impronta y es lo impredecible que tiene el fútbol El fútbol es un compendio de una estrategia Pero después tiene que La impronta y el azar Y lo impredecible de un jugador Y la ocurrencia Bueno, todo eso era él O sea, en un momento donde vos decías Pegarle al arco, él te enganchaba Y después la tocaba a un palo O la picaba Y hacía cosas extraordinarias Bueno, por eso fue un jugador extraordinario Porque a su habilidad natural Le fue agregando mucho aplomo En lugares donde normalmente el futbolista se pone nervioso Justamente no hagamos el tema estadístico Esta cosa del ranking La cosa dura Pero ¿dónde lo pones a Ortega Entre los jugadores que viste en tu vida? ¿En qué escalafón? De los compañeros, de lo más arriba que he tenido como compañeros Y dentro del fútbol argentino Es un jugador que está en la lid de los grandes En la lid de los grandes Pasa que sería injusto dejar mucha gente afuera Pero yo digo que hay No he visto jugar a Pedernera No lo vi jugar a Di Stefano en vivo No lo vi jugar a Rojitas Pero digo que hay jugadores que están en la galería de los grandes Eso después de estar Poner uno encima del otro Es algo antipático que es innecesario O sea, para subir uno Tiene que bajar otro Y caes en esa injusticia ¿Viste? Es la discusión Messi-Maldona Y poné a los dos, loco Y Ariel está en esa elite Primero por la continuidad de rendimiento Que yo creo que los grandes jugadores Los cinco reyes del fútbol Tanto Di Stefano, Cruyff, Maradona, Pelé y Messi Es por la continuidad de rendimiento En los años Pero bueno, Ariel ha sido un jugador Tiene una continuidad de rendimiento tremenda Si puedo pedirte algo más Que completes la frase El burrito Ortega fue El crack El crack El crack El crack Gracias.